Yo no sé qué es para ti la libertad financiera, pero para mí es tener tiempo y dinero al mismo tiempo. Poder estar aquí con mi peque ahí jugando en el jardín, disfrutando de un domingo precioso. Hoy ha hecho un poquito de viento por aquí, por España, por Málaga, pero igual, disfrutando de la vida, disfrutando de esta sensación, esta sensación de estar con el teléfono móvil, con las redes sociales y estar en Facebook, en Instagram, en YouTube, conociendo a gente nueva. Eso es realmente maravilloso. Esa gente nueva que luego de cada 20 o 30 personas, una toma la decisión de cambiar su vida, se une al proyecto 100K y comenzamos a trabajar con él, como ayer pasó, por ejemplo, con una persona de Paraguay. Qué bueno tener esa sensación de libertad, de no depender de algo externo que te diga tienes que levantarte a tal hora, sino que seas tú quien pone las normas, que pone las reglas y que siguiendo el proyecto que tenemos y siguiendo los planes de acción que tenemos ya y las mentorías que estamos consiguiendo todos los días para aprender cada vez más, pues vamos en ese camino hacia la libertad financiera. Así que, amigo, amiga, únete al equipo Mente Millonaria, únete a nuestro equipo tremendo que estamos seleccionando a los líderes y si tú eres uno de ellos y ves este vídeo, seguramente este proyecto te va a dar la libertad financiera. ¿Qué es lo que hacemos? Gracias por ver el video.